En la región andina, la población LGBTIQ+, está siempre ligada a estos temas de la invisibilización. Creo que el entender el tema de las identidades se ha convertido también en un reto complejizado, muy difícil para las personas, para las instituciones. Lamentablemente se siguen perpetuando lógicas de violencia, discriminación y exclusión. Sigue teniendo ese conflicto de visibilidad y de reconocimiento. No solamente el reconocimiento de los derechos, también considero el reconocimiento como personas, como seres humanos. El reto más grande que tenemos es los procesos de incidencia. La falta de políticas públicas específicas que garanticen y nos permitan la exigibilidad de nuestros derechos fundamental. Y creo que necesitamos obviamente una preparación para estar ahí, porque si yo no conozco mis derechos, yo no los puedo tampoco estar reclamando en un principio. Necesito saber cuáles son para yo poder pelear por esos derechos. La campaña que ha llevado adelante con la diversidad y sobre todo las escuelas Empodera ha sido genial, porque lo primero que han hecho es que nosotros estuviéramos, como la palabra mismo dice, más empoderados en conocer cuál es el activismo, los litigios. Gracias a las herramientas que me ha dado Empodera ha sido que yo he podido organizarme con las personas masculinas en La Paz Bolivia. Ha tenido un gran impacto en mi vida activista. Me parece una oportunidad maravillosa para comprender cuáles son las dinámicas intraterritoriales y también poder llevar iniciativas a mi país y poderlas implementar. Sería muy importante continuar con este proceso de enseñanza, de conocimientos para poder empoderarnos, me encanta esta palabra, empoderarnos para continuar defendiendo nuestros derechos. Y estas escuelas básicamente lo que nos ha ayudado es a tener esas herramientas que nos faltaban a las mujeres trans en Perú. Lo que yo espero del proyecto en sí es que podamos seguir trabajando en conjunto y sigamos como que siendo esa fuerza que se necesita para poder avanzar en temas de derechos. Entender que también podemos construirnos como desde una red es maravilloso. Porque las luchas de las personas LGTBI no solamente son de personas LGTBI, debe ser de todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias por ver el video.